Y continuamos con más información por supuesto a través de TN23, recuerda la noticia no se detiene en este canal, 24 horas de información para usted, iniciamos. Desarticulan banda que ingresaba granos básicos de forma ilegal a Guatemala y que además ofreció sus servicios al Ministerio de Agricultura. Por eso mismo fue capturado el ex ministro de esa cartera. En el 2014 adquirieron cupones por 492 millones de quetzales. Las rutas 36 y 37 siguen sufriendo el acoso de extorsionistas y por ello decidieron suspender el servicio. Las visitas en el hospital infantil de zona 11 serán reguladas por el contagio de una bacteria que ha causado cuatro muertes de menores. Bueno, iniciamos con lo que se está desarrollando a esta hora de la noche precisamente en la colonia de la Betania Amparo y Sarkerti, donde no hay buses a esta hora de la noche y se les está complicando trasladarse a sus hogares. Así que Samuel Orozco está en este lugar y nos dará una ampliación de la situación y por supuesto conoceremos cuál es el sentir de los usuarios a esta hora de la noche. Adelante Samuel, buenas noches. Axel, muy buenas noches. Para quienes nos acaban de sintonizar en nuestra emisión de las 8 de la noche, pues quiero contarles de que el traslado de las personas que viven aquí en las colonias de Betania, Sarkerti, Amparo 1, Amparo 2 y Granizo, pues ha sido bastante complicado esta noche. Y esto debido a que el traslado de la emisión de transporte público. Quiero contarles de que aquí se han trasladado ellos en carros particulares, en buses amarillos, en taxis, en motocicletas incluso. Es una de las creatividades que han utilizado los vecinos del sector para poder apoyar a la población. Sin embargo, todo tiene un cobro, por supuesto. Estamos hablando que si usted se va en un taxi son 5 quechales. Si se va en un vehículo particular puede ser 5 o 10 quechales, esto varía. Si se viene en un bus de esos amarillos al parecer están cobrando 10 quechales. Pero si usted viaja en motocicleta, usted paga 5 quechales. Así es como se está haciendo este cobro en este caso de las colonias de Tania y Sarkerti. Lamentablemente, pues todavía no se restablece este servicio. Algunos buses de la ruta 203 de la Universidad de San Carlos, pues ingresan al redondel. Precisamente aquí donde nosotros estamos ubicados, de donde vienen estos vehículos, aquí hay un redondel. En el ingreso a la colonia de la Betania. Ahí ingresan los autobuses, retornan y posteriormente ya continúan su ruta normal. En el caso de las unidades que ha prestado la Municipalidad de Guatemala, solamente están llegando hasta aquí. Esto por diversos motivos, pues han de imaginar los vecinos que es por cuestiones de seguridad. Sin embargo, pues entonces aquí ellos se bajan y tienen que tomar otro vehículo para poder llegar hacia las colonias que están ya más al fondo en el Amparo y en la colonia de Sarkerti. Lamentablemente también hay que mencionar de que pues la presencia de la Policía Nacional Civil no fue muy evidente durante esta jornada nocturna. Sin embargo, nosotros hemos hecho el llamado a las autoridades a través de TN23 para que se preste este servicio, ya que pues en la parada donde estábamos ubicados nosotros pues no había ningún agente. Pero es en este momento donde ya hemos observado. Vamos a ver nuestro camarógrafo Gabriel Hernández. En el carril que va hacia adentro ya se observan algunas unidades de la Policía Nacional. Si bien es cierto, ellos son de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, pero que los han desplegado hacia este lugar también para apoyar esto luego de que las autoridades pues ya tomen cartas en el asunto, apoyar y resguardar la vida de quienes hoy están teniendo dificultades para trasladarse. Aquí las personas que no tienen ese recurso económico para poder trasladarse lo están haciendo pues a pie, tienen que caminar varias cuadras, sin embargo, como dicen ellos, pues corre riesgo su vida porque para nadie es un secreto que aquí pues todavía se viven algunas situaciones del tema de la delincuencia. Otra patrulla de la Comisaría 14 que va circulando por el sector, esto no se miraba hace un rato, quiero contarles. Ahorita pues ya hay más presencia policial, esto es bueno para el bien de la población guatemalteca y pues fue una de las entrevistas que nosotros tuvimos cuando estábamos en la otra parada de buses porque los vecinos del lugar decían que querían más seguridad. Si bien es cierto, aquí lo que se está hablando es de un tema de extorsiones, pero hoy es un tema particular porque entonces estamos hablando de la protección de quienes están buscando cómo irse y los que no tienen el dinero pues tendrán que hacerlo caminando. Entonces estamos hablando que si usted vive por este sector o las personas que viven por aquí, regularmente hoy pagaron por lo menos 15 quetzales para poder llegar a sus destinos. ¿Por qué? Porque pagaron los 5 de salida, otros vienen corriendo, otros vienen caminando, luego pues van a diferentes partes, ya sea del centro, otros que trabajan en la calzada Rus, en el Arbatres y otros sectores muy lejos. Entonces el que menos pagó hoy pudo haber pagado al menos 15 quetzales. Situación que oferta a la economía de los guatemaltecos que vienen a este lugar del amparo. Repito, las colonias más afectadas son la Betania, Amparo 1 y 2, el Granizo y por supuesto la colonia Zaquerti, donde están llegando todos los vehículos que usted ve que están utilizándose para poder circular es entre 5, el más barato 5 quetzales, uno decía 2 quetzales, pero según dicen que cuando ya están adentro del vehículo les cobran los 5 quetzales. Esto solo lo dejan en la calzada principal, estamos hablando de toda la calzada que lo lleva uno a las colonias Amparo 1 y 2. Axel, esto es parte de lo que se está viviendo entonces aquí en estos sectores de la colonia la Betania, Zaquerti, Amparo 1 y 2 y el Granizo, todo el sector de la zona 7. Bien, Samuel, me llama mucho la atención la hora que es a esta hora precisamente de la noche y aún hay bastantes personas. Aproximadamente, ¿hasta qué horas está esta cantidad de personas trasladadas a sus hogares? Tenemos entendido que esto ya es por varios días, así que además de alguna de las personas o vecinos de este lugar, sería bueno que te comentara lo peligroso que puede ser también ya a eso de las 9 y 10 de la noche y aún las personas tratando de trasladarse a sus hogares. Aunque es un grupo minoritario, sí a eso de entre 9 y 10 de la noche todavía hay personas que están ingresando hacia estas colonias que no tienen su propio transporte. Yo platicaba con algunos de los mototaxistas porque así les han puesto ahora y se han organizado. Aquí quiero contarte de que ellos no es que yo agarre el pasaje y que quién da más, quién da menos. No, ellos cobran lo mismo y aparte de eso van haciendo una fila para poder ir subiendo su pasaje, van agarrando turnos. Pero en cuanto a la seguridad, pues sí, ya a las 10 de la noche es un tema bastante vulnerable aquí en estas colonias y pues ya es menos las personas que vienen, pero siguen llegando. El servicio de transporte, Axel, lo prestan hasta las 10 de la noche. Los vehículos particulares, los pick-ups y los taxis. Entonces, en el caso de algunos taxistas que sí se dedican a esto de forma regular todos los días, ellos sí podrían llegar hasta las 11 de la noche. Pero ya no se arriesgue usted a venir a esta hora si usted tiene que venir a hacer algún mandado o si usted vive aquí, pues tómelo en cuenta o pídale apoyo a un subfamiliar que tenga una motocicleta para evitar cualquier situación que se pudiera dar. Aquí todavía van unos pick-ups, ustedes ya lo están viendo, llenos. Hay bastantes personas a esta hora que están saliendo. Muchos recuerden que salen a las 5, 6, otros salen a las 8 de la noche de trabajar y esto les complica su llegada. Todo parece, Axel, que el paro va a continuar. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los pilotos fuera de cámara y me decía que esto, pues, como no ha cesado y no es primera vez que se realiza un paro de servicio en el transporte público aquí, todo parece que mañana todavía podría continuar este paro hasta que lleguen a un consenso con las autoridades encargadas de prestar la seguridad. Tómelo en cuenta usted, entonces, que está viendo TN23. Si usted va a salir mañana de este sector, posiblemente el servicio no esté restablecido. Samuel, tenemos entendido que esto obedece a la amenaza de extorsionistas por el pago de extorsión. Obviamente los buses han paralizado. Los taxistas y mototaxis que están ahora prestando el servicio, ¿no han sido amenazados por parte de extorsionistas? Bueno, por lo menos los que están prestando el servicio aquí de forma temporal no hemos tenido ninguna queja o denuncia. Creo que la Policía Nacional Civil tampoco. Recordemos que así como está pasando hoy aquí, cuando hay paro de servicio en otros lugares, sale en la flotilla de personas particulares. Incluso uno mismo puede agarrar su vehículo y decir, bueno, yo te cobro dos, tres quetzales o cinco quetzales y si la persona paga. Pero casi nunca se da ese tema de poder cobrarles a ellos, ya que se sabe que es un servicio de transporte donde no está generando finanzas, no está generando el sistema económico diariamente. Esto es solo por apoyo. Además, recordemos que hay un bus del Transmetro que también viene y pues está, que solo se queda en el redondel. Hay unos buses amarillos también, Axel, que están, no se sabe de quién pueden ser. Incluso son buses escolares, ellos están prestando. Sin embargo, a todo parece que ellos están cobrando entre cinco y diez quetzales. Pero que tengamos entendido que tengan una denuncia o que tengan una amenaza, pues no, no se conoce todavía. Y pues ese es el llamado que se le hace a la Policía Nacional Civil para que entonces también preste la seguridad en el trayecto y en las paradas principales, por ejemplo, la entrada de la Betania. Vamos a tratar de observar, ahí va un bus amarillo. Si la cámara lo logra, pues aquí va otro. Si la cámara lo logra captar, va bastante lleno. Eso quiere decir entonces que la cantidad de personas que está ingresando, pues es bastante. Y pues todo parece que va a continuar así, por lo menos en la próxima hora. Este es el reporte que nosotros tenemos de aquí. Hemos tratado de llevarle detalle a detalle de todo lo que está ocurriendo aquí. La expectativa también del tema de los niños, Axel, es bien importante. Porque hay algunos niños que van a la orilla de la palangana del vehículo. Los padres también para el llamado de ellos. Si usted va a subir con ellos a un transporte que no es el regular, por favor, cuídelos. Porque sabemos de que la vida de ellos corre peligro y pues son más vulnerables a poderse caer de un vehículo de estos. Hoy en la mañana tengo entendido que se cayeron tres personas de un pick-up. Así es de que es parte entonces de lo que se está viendo aquí, Axel, con este reporte y yo quiero regresar al estudio principal. Bien, gracias Samuel Orozco. Es importante dar a conocer a usted, amigo televidente, que a esta hora de la noche, pues por cualquier medio, pick-ups, taxi o mototaxi o estos buses amarillos, están utilizando las personas del Amparo de la Betania para poderse trasladar a sus hogares. Tomando en cuenta que la paralización del servicio pues continúa. Y se teme que mañana pues continúe la misma situación. Así que se hacen llamadas a las autoridades, tanto de seguridad, para brindar la seguridad ciudadana, y también las autoridades que tienen que velar porque el transporte se estabilice nuevamente y de esta manera pues pueda el usuario hacer uso de él. Bien, continuamos con la información en desarrollo y es que nos vamos a conocer detalles del volcán de fuego que se mantiene en actividad eructiva. Alcanza los 200 y 300 metros de altura las cenizas de este coloso y están haciendo ya el llamado a las autoridades correspondientes para seguir monitoreando esto. Tenemos entendido que ya la Conred ha hecho las evaluaciones correspondientes y hace el llamado a tomar las medidas de prevención a los vecinos de esta localidad. Tomemos en cuenta que la situación del coloso de la actividad eructiva del volcán se ha intensificado en las últimas horas. Así que usted si vive a los alrededores de este lugar pues se tiene que tener en cuenta que esta situación se puede ir incrementando aún más. Entonces, tomemos muy en consideración las recomendaciones de la Conred en relación a que no tiene que usted pues arriesgarse si es necesidad de evacuar el lugar donde usted se encuentra. Hay que evacuarlos bien muy cerca de estas faldas del volcán de fuego porque la lava que esto puede expulsar de alguna manera puede afectarle seriamente. Y también las cenizas que está lanzando este volcán pues que ya alcanza los 300 metros pues esto de alguna manera puede afectar la visión y por supuesto también las viviendas a la hora de pues producirse una lluvia de cenizas. Así que pues la actividad del volcán de fuego se ha incrementado en las últimas horas, la alerta continúa y la Conred sigue en monitoreo y las autoridades pues en alerta pues máxima ahora que está en actividad eructiva este volcán de fuego. Nosotros estaremos ampliándole la situación para que usted esté enterado de lo que sucede a raíz de la actividad eructiva que se ha incrementado en el volcán de fuego en las últimas horas. Un momento de la pausa, ya volvemos. Bien, continuamos con más información. Luego de las capturas realizadas este día por las fuerzas de seguridad de varios sindicados de actos de corrupción, el Ministerio Público ha brindado detalles de cómo operaba la estructura para ingresar maíz y frijol de manera ilegal al país. El Ministerio Público dio a conocer detalles de la investigación que se realizó contra una banda que ingresaba productos de primera necesidad de forma ilegal al país y que además de esto realizó contratos con el Ministerio de Agricultura de forma irregular. Entre las anomalías se encuentra la falta de declaración ante el fisco, lo cual significó una pérdida de más de 80 millones de quetzales en las aduanas. Son 248 millones de quetzales que el MAGA le pagó a la empacadora El Bodegón por producto que distribuyó, pero que no era un producto que se haya adquirido de forma lícita, ya que fue ingresado por contrabando. Y posteriormente, para poder acreditar que este producto sí lo habían adquirido de forma lícita, es que consiguen facturas de proveedores que no les vendieron este producto y ahí hay una defraudación tributaria por impuesto no pagado al Estado por más de 88 millones de quetzales. De acuerdo con la investigación, en el año 2014 el gobierno de Guatemala decretó el estado de calamidad, con el cual realizó el contrato de compra directa de maíz y frijol con la empresa empacadora El Bodegón, implicada en este caso. La finalidad era que el producto fuera distribuido a familias de escasos recursos. Sin embargo, además de ingresar de forma ilegal, también estaban en estado no óptimo para consumo de las personas. Ellos sí distribuyeron parte del producto que venía de contrabando. Lo distribuyeron a las distintas comunidades, tal y como lo habían acordado en el contrato. Parte de las incautaciones de maíz es de lo que pudimos demostrar el día de hoy. Ese maíz, cuando se le hacen los análisis correspondientes por parte del Ministerio de Salud y por parte del MAD, se estableció que no estaba apto para el consumo humano y muchas veces ni siquiera apto para el consumo animal, porque tenía mucha humedad y traía mucho gorgojo. Y lo que hacían era aplicarle pastillas para curar el maíz, lo cual es doblemente dañino para la salud de los consumidores. Bueno, asimismo, los detenidos presuntos vinculados al caso del bodegón mañana podrán rendir su primera declaración en la audiencia que se tiene programada para a las nueve de la mañana, precisamente. En el juzgado 10 de lo penal, a puerta cerrada, la juez suplente María Blanco Estela Sitavi Gómez le dio a conocer el motivo de su detención a los capturados vinculados en el caso del bodegón. Elmer López, exministro de Agricultura, ganaría alimentación, dijo que él tomó la decisión de dejar la cartera y esto se lo anunció el expresidente Otto Pérez Molina. Mi decisión fue retirarme, yo me retiré y se lo dije al presidente, presidente yo me voy y me voy porque aquí uno de mis jefes, yo tengo dos jefes, usted y la vicepresidenta, la vicepresidenta ya no me quiere acá, dice que yo no me desempeño bien en mi trabajo, yo me tengo que ir y yo tomé la decisión de irme. El exministro del Maga López dice que giró instrucciones a su equipo de trabajo para no atender en su oficina a Juan Carlos Monzón. Efectivamente, él trató de llegar varias veces a mi oficina y yo solicité a mi gente que él no entrara a mi oficina, así como solicité de mucha gente, porque para nosotros el tema de ser transparentes en el gobierno, de hacernos las cosas con legalidad, era lo más importante. La diligencia indagatoria será este jueves en el juzgado 10 de lo penal a las 9 horas. La juzgadora ordenó el ingreso de los sindicados y sindicada a cárteles de forma preventiva. López fue ingresado al cuartel militar Matamoros en la zona 1. Bueno, tras conocerse las capturas, las reacciones no se hicieron esperar, varios fueron los sectores que fijaron su postura. Empresarios que están involucrados en la lucha contra el contrabando esperan que las investigaciones continúen. Y que sea en los tribunales de justicia, donde se determine la culpabilidad de los aprendidos por el caso del bodegón. Para Amcham es preocupante verdaderamente que un ex ministro de agricultura se vea involucrado en un caso de esta naturaleza. Amcham es una de las entidades proponentes principales del combate a la defraudación y al contrabando que tanto daño le hacen a la economía del país. Y el que un ministro que inclusive participaba en las mesas de diálogo respecto al contrabando y la defraudación, a la manera que se presuma que haya podido participar en estos hechos, pues nos preocupa. Creemos que es importante que se siga el debido proceso, que se esclarezca esta situación. Al respecto a autoridades de economía, consideran que estos casos generan una imagen positiva para los inversores. Sí, yo creo que cualquier medida de este tipo ayuda a la economía del país. Es un mensaje muy positivo para la sociedad. Nosotros, particularmente yo estuve fuera del país la semana pasada, la semana antepasada, en reuniones con empresarios y con inversionistas extranjeros, y ellos ven muy bien lo que está pasando en Guatemala. Bueno, el exceso de nitrógeno en Cossidio, pues, Corina, eso a algunas organizaciones gubernamentales y es, pues, no gubernamentales, es lo que han dado a entender y esclarecer los motivos de la maternidad de peces en el lago de Amatitlán. Estos son los detalles en la siguiente nota. Tras la muerte de cientos de peces el pasado lunes en el lago de Amatitlán, han surgido varias hipótesis al respecto. Sin embargo, expertos ambientalistas del Ministerio de Agricultura han dado a conocer que pudo deberse principalmente al exceso de nitrógeno. Según lo indica José Vega, debido a que la mayoría de aguas residuales de distintas colonias y lotificaciones no tienen un adecuado manejo, terminan desembocando en dicho cuerpo de agua. El problema del lago de Amatitlán es un problema de eutroficación. Es un fenómeno donde existe demasiado nitrógeno y lo que provoca es que las mismas plantas del lago crezcan desmesuradamente. Al crecer desmesuradamente por el exceso de nitrógeno, que es, por ejemplo, usted sabe que son tres elementos básicos de una planta para que estén desarrollados, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero al existir demasiado nitrógeno, las plantas crecen demasiado rápido. Las plantas acuáticas, ¿qué es lo que causa? Que ellas consuman todo el oxígeno. Entonces muere el pez porque ya no tiene oxígeno que consumir. Vega resalta la importancia de una inmediata intervención por parte de las autoridades en establecer tratamientos de agua para evitar seguir destruyendo este y otros lagos del país que se están viendo seriamente afectadas por diversas situaciones. El error es la política que no actúa en contra de las aguas hervidas. Tenemos que trabajar eso. Incluso en la comisión nosotros planteamos que debe de pensarse en separar lo que es aguas hervidas con aguas pluviales. Porque las aguas pluviales mantienen acuíferos y los mantienen limpios. Mientras que las aguas hervidas debería de ser obligatorio de que toda área urbana tiene que tener un drenaje y un tratamiento de aguas. Por su parte, el representante de la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de la República indicó que estará solicitando un informe al Ministerio de Ambiente para determinar con precisión las causas que están afectando este afluente. Lamentablemente, a mi juicio, no lo sé todavía y por eso necesito saber, es que no hay, digamos, ninguna estrategia, ningún plan que busca, digamos, de cómo mantener limpia el lago o cómo rescatarla. Ahora ven otro tema. Un piloto de la Ruta 66 fue blanco de un ataque armado. La emergencia fue atendida por bomberos municipales. Era un día laboral como cualquier otro y el piloto de la Ruta 66, Rolando Ruiz, conducía la unidad con placas U-5362 cuando uno de los pasajeros se le acercó y sin mediar palabra le disparó tres veces en el cuello y a un costado del rostro para posteriormente darse a la fuga. De inmediato se movilizaron unidades de técnicos en urgencias médicas quienes a su llegada localizan un bus rojo de la Ruta 66 en el interior del piloto con varias heridas de proyectil y arma de fuego en el cráneo. En estado sumamente delicado fue trasladado hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios donde lamentablemente minutos más tarde su ingreso falleció. Él fue identificado como Rolando Jacobo Ruiz de González de 38 años de edad por la esposa Vilma Lorena López, quien hasta el momento ya desconoce las causas de este ataque armado. La esposa de Rolando Ruiz, fue identificado por lo sucedido, pues indicaba que media hora atrás habían estado conversando en la parada de autobuses antes de que éste emprendiera su rutina laboral. Se desconocen las causas por las que el conductor de una unidad de la Ruta 66 fue asesinado, pues algunos compañeros indicaban que han estado pagando la extorsión y que él no tenía problemas con nadie. Elementos del Ministerio Público realizarán las investigaciones pertinentes. Por otro lado, ningún representante de dicha ruta se ha pronunciado para dar a conocer si paralizarán o no labores por lo sucedido. Varias estrategias de desarrollo, así como generación de empleo, será el tema central de ENADE 2016, que está realizando Fundesa en Guatemala, con la participación de Sergio Fajardo y Jordi Ereú, exalcaldes de Medellín en Colombia, y también de Barcelona en España. Ante el aumento del desempleo y el desorden urbano, miembros de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa comentan que Sergio Fajardo y Jordi Ereú, principales expositores del ENADE 2016, darán a conocer una visión renovada para promover las ciudades intermedias y los clósetes de desarrollo. El tema este de ciudades intermedias yo creo que es importante entender y explicar un poco de que no es un concepto o una palabra que nosotros hayamos inventado, sino que es un concepto que viene realmente de estos técnicos expertos en el tema de estas ciudades que ya son ciudades, pero todavía se siguen tratando como grandes pueblos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que la presencia de Jordi Ereú es fundamental para nosotros en este ENADE. Y el otro personaje sumamente importante también, el doctor Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquía y también fue alcalde de la ciudad de Medellín en Colombia. Los paneles, ¿qué hace falta en las ciudades intermedias para generar más oportunidades? Y ¿cómo potenciar la gobernabilidad en las ciudades intermedias para lograr desarrollo? Los invitados van a variar. Estos foros son dos paneles en donde los invitados van a variar. En uno va a haber algunos empresarios, la intención es tener empresarios que ya han invertido en algunas de estas ciudades intermedias, el generar nuevas propuestas y el generar nuevas ideas, tratando de, como dicen, pensar fuera de la caja. Sin embargo, yo creo que en este momento en Guatemala no solo es una buena idea, sino que es indispensable. Dos motivos. Uno, definitivamente la falta de oportunidades está haciendo que nuestra juventud piense realmente en migrar a otros países fuera de nuestras fronteras. cuando nosotros estamos proponiendo el que se generen oportunidades suficientes dentro de las mismas fronteras del país para esos mismos jóvenes. El próximo ENAE 2016, al realizarse el 6 de octubre, busca promover una agenda de políticas públicas en temas relacionados con competitividad, educación, empleo, nutrición y fortalecimiento institucional. Bueno, y en más información, presuntamente en cuatro sitios arqueológicos del país opera una red de corrupción, por lo que el ministro de Cultura y Deportes ha solicitado el apoyo del Ministerio Público para poder desarticularla. Con el objetivo de acelerar la investigación contra una supuesta estructura que opera en al menos cuatro parques arqueológicos del país, el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, se reunió con la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, para solicitar el apoyo respectivo del ente investigador, luego de la denuncia interpuesta el pasado 30 de agosto. Según Chea, dentro de las investigaciones también se le dará continuidad a una denuncia del año 2013. Fue muy importante porque además aprovechamos la oportunidad para abrir una investigación que está desde el 2013 sobre un robo de 3.5 millones en el Parque Etical. Es una denuncia que se presentó en el 2013 y que no se le ha dado seguimiento y que según tengo entendido, eventualmente culminó con el asesinato de una de las funcionarias del Ministerio en esa época. Es un tema serio, o sea que estamos ya en contacto con el Ministerio Público tanto por la denuncia y las dos ampliaciones que presentamos como dándole seguimiento al caso del 2013. Respecto a los parques arqueológicos donde se han detectado malversaciones de fondos, el Ministerio de Cultura denunció que son Caminal Juyú en la ciudad capital, Iximche en Chimaltenango, Quiriguá ubicado a orillas del río Motagua y Saculeu en Huehuetenango. Ahora hablemos de la comunidad judía ortodoxa que está en el país y ha llegado a Oratorio Santa Rosa tras abandonar la capital, por lo que ellos han llamado a una persecución política y llegaron a una finca que pretenden urbanizar. Son al menos 300 personas entre hombres, mujeres y niños quienes forman parte de la comunidad toiras yacet, judíos ultraortodoxos. Llegaron a Guatemala a finales del año 2012, procedentes de Canadá. La mayoría de integrantes pertenecen a Leptaor, un grupo conformado por estadounidenses israelíes. A su llegada a nuestro país motivados por al menos 15 familias guatemaltecas que se unieron a sus creencias, buscaron radicar en San Juan la Laguna, donde vivieron por varios meses, sin embargo, fueron expulsados de ese lugar por pobladores quienes los señalaron de no respetar las costumbres locales a finales de agosto del año 2014. Sus normas son estrictas y basadas en la lectura del Tora, el libro sagrado de los judíos. Luego de su expulsión de Zorolá, viajaron hasta la capital, donde rentaron un edificio de apartamentos en los alrededores del Mercado de la Terminal, en la Zona 9. Aseguran que se sentían intimidados, acosados y espiados, por lo que se ubicaron en Oratorio Santa Rosa. En estas casas construidas de madera y lámina, están viviendo de forma provisional los más de 300 judíos que salieron de la capital, luego de tener problemas con autoridades, quienes los investigaban por supuestamente tratar mal a menores de edad. Sin embargo, ellos aseguran de que su vida es pacífica, no buscan problemas con nadie. Y actualmente han llegado a esta finca ubicada a Oratorio en Santa Rosa, a más de 90 kilómetros de la capital, donde esperan tener una nueva vida, en busca de paz, así mismo como construir comercio y oportunidades de empleo para miles de habitantes de esta región del país. Es una finca de más de 300 manzanas en la aldea El Armadillo. La compraron hace algunos años y tenían pensado ocuparla, luego de urbanizarla y construir casas formales. Sin embargo, los problemas mencionados en la capital nos olvidaron acelerar el proceso de traslado. Champas y furgones serán su hogar hasta que terminen el proyecto en el cual trabajan, en su construcción, con decenas de albañiles, orinos del lugar. En medio de desconfianza y temor, nos permitieron ingresar a su finca, donde pudimos documentar lo que será su nuevo hogar. Se organizan y cuentan con despensas de alimentos para no tener que salir a la calle día con día. Vamos a organizar una, como usted lo ha dicho, una despensa, ¿verdad?, con todos los artículos necesarios para cada uno y, pues, los vamos a estar trayendo de los lugares que mejor nos convengan, ¿verdad? Conocemos muy bien la situación de la niñez y, pues, nosotros estamos haciendo todo lo posible para evitar cada uno, pues, que sus hijos se expongan a las condiciones climáticas y, pues, tener cuidado con los hogares para tener sedazo, para que no entren los zancudos, tener cuidado con el agua, ¿verdad?, con la leche, que todo tenga, este... todo sea con las medidas sanitarias necesarias, pues, las conocemos lo suficiente. Entre sus proyectos económicos pretenden poner a funcionar una imprenta en la que buscan generar fuentes de empleo a los oriundos de la zona. En la cual ya se tiene la bodega, la maquinaria, una imprenta que tendrá la capacidad de poder dar empleos tanto a miembros de la comunidad como a personas que habitan en los alrededores para poder mejorar la economía. Hay proyectos de agricultura. Esta comunidad, en esta finca, tiene más de mil árboles de mango, por ejemplo. Muchos otros proyectos que quieren desarrollarse, la agricultura, proyectos avícolas. Bueno, y tras haber llegado a la comunidad ortodoxa, a Oratorio Santa Rosa, pues, el jefe DIL les dio la bienvenida y les solicitó respetar las creencias y costumbres locales. El jefe DIL de Oratorio recién se ha reunido con el líder Rabino para conocer sus intenciones y dejarles entrever, que le darán el beneficio de la duda, siempre y cuando también respeten las creencias y costumbres locales. Vamos a ser respetuosos de las leyes también y la única recomendación que hemos hecho a ellos es que ellos, pues, se acoplen a nuestras autoridades del país y como a nuestras autoridades municipales. La comunidad judía ultraortodoxa ratificó su propósito y asegura que no buscan problemas con la comunidad a donde han llegado y tampoco lo han hecho en otros lugares. Ahora, el motivo de nuestro traslado de la ciudad capital por aquí es una reacción, nuestra reacción sobre toda la situación, porque cuando nuestros enemigos, el gobierno de Israel, están ocupados para molestar, para destruir, nosotros estamos ocupados para construir. Principalmente por ideologías religiosas, ya que esta es una comunidad que intenta guardar todas las costumbres, tradiciones de nuestros antepasados, desde que fue entregada la Torah en el monte Sinaí. Y realmente hay personas que conforman el Estado de Israel o el gobierno de Israel que no son religiosas. Los judíos errantes parecen haber encontrado finalmente un lugar estable para vivir. ¿Cuánto tiempo le durará? Miguel, recuerda que la información continúa. Está Alan Alfaro en otro punto del set, quien tiene una actualización de noticias que usted debe de conocer esta noche. Por mi parte, yo me despido. Feliz noche. Lo dejamos con Alan. Adelante, Alan. Gracias, Axel. Buenas noches. Y así vamos a finalizar la jornada informativa con lo más impactante de este día. Vamos a iniciar en Perú, donde un ataque de celos terminó en tragedia. Un hombre está en la cárcel por asesinar a su esposa y a su hijo. ¡María! ¡María! Se confundían entre lágrimas y lamentos. No daban crédito a lo ocurrido. ¡Se la mató, al desgraciado! ¡El güey de la tierra! Son los deudos de una nueva víctima de feminicidio. A unos metros con la policía resguardando el lugar, se encontraba el cuerpo de una joven de 25 años. Llevaba cuatro meses de embarazo, tenía un impacto de bala en la cabeza y moretones en el cuerpo. Y vino a tirarlo acá. Dijeron que le había matado arriba la loma. La mató y le vino a tirar el cuerpo acá. Para su familia, el causante del deceso de Jessica Paola Zapata García fue su expareja sentimental. Y la vieron por última vez la noche del domingo al salir de su casa en un asentamiento humano de Tunes. La sacó de mi casa para que la acompañe a comprar la maldita droga. Darte regreso, mamá, mi hija. Wilter Mario Zapata Castillo es el nombre del sindicado. Al parecer, este se llegaba a aceptar el fin de la relación. La víctima había reiniciado su vida con otro hombre hace medio año. El bebé que esperaba era de su actual compromiso. ¿Cómo comprendes tu hija? Es que le deja dos niños. La expareja, según indican, hasta se habría jactado en un inicio del asesinato a través de las redes sociales. Su paradero es desconocido.